Y digo río, y pienso en agua, y luego río agua, río fuerte, río, bravo, y aplauden las ramas y piedras, en el cauce esperan a que se presente el actor principal. Y digo agua, y pienso, y río, brota el vapor sólido humectando la salada y agria tierra del surco, sigue y deja marca del antiguo curso que recorrió en otra vida nefasta y cruda, y digo río, y mi risa suena a río.